La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, también liderazgo en creatividad, en el que queremos, por cierto, decirles que Gerencia para Todos desarrolla una iniciativa editorial para abordar el cambio personal y productivo desde una perspectiva innovadora e incluyente de todos los valores humanos en las empresas, en los emprendimientos, en lo que aquí hemos denominado la máquina financiera para surfear la inflación. El tratamiento de estos temas gerenciales está resumido y esquematizado con corolarios que ofrecen consejos y mejores prácticas sobre las últimas tendencias para ejercer una gerencia innovadora de nuestra vida basada en la efectividad y en la eficacia. Por eso les invitamos a visitar nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Algunos de los títulos de la colección Gerencia para Todos son herencia de uno mismo, personal branding, liderazgo, negociación, multidimensión, ingeniería personal, innovación aplicada, estrategia real, cómo tomar decisiones, piense y emprenda, finanzas personales y liderazgo eficaz. Así que conéctense con nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Esto es Gerencia para Todos.